La policía adelanta trabajos de socialización con habitantes de la calle ubicados en cercanía al Cristo Petrolero para la recuperación de esta zona. Hemos notado como estas personas en el día deambulan, se la pasan ahí, hay ciertos fenómenos de consumidores en estos lugares de sustancias de estupefacientes, pero generalmente todo radica en el tema del núcleo familiar. Son personas que gozan de sus familiares acá y por el contrario estos familiares los han dejado a motos propios en libertad para que permanezcan en estos lugares sabiendo la responsabilidad que le asiste a ellos. Durante la intervención al lugar fueron encontradas sustancias psicoactivas. Sí, se encuentran aproximadamente 32 dosis de bazuco en este lugar, pues las cuales habían sido dejadas, abandonadas allí. Sí, otro fenómeno que también nos causa la tensión es para que esto no se nos convierta en un expendio en Barranca de Hermeja. Lo que las autoridades han logrado establecer es que muchos de estos ciudadanos, que en su mayoría son consumidores de alucinógenos, tienen sus familias en esta misma ciudad. ¿Qué hemos notado en este lugar? Que la gran mayoría de los mal llamados habitantes de calle tienen familia acá en Barranca de Hermeja. Entonces estas personas están averiguando sus direcciones y finalmente se está llegando pues hasta el destino de su núcleo familiar a entregárselos a ellos. Con esta intervención la policía busca recuperar un espacio público. La policía busca recuperar un espacio público. Gracias.